Ya estamos grabando y la pregunta es, ¿de dónde tienes tantas formaciones? Pues a ver, yo soy una generación que tuvo que enfrentarse y luchar contra la vizantura franquista. Fue la época en que en el Estado español había sindicatos combativos, asociaciones de vecinos y una participación popular muy importante incluso en la universidad. El problema es que de 15 años hacia atrás, el neoliberalismo y la cultura del consumismo atroz y el hacernos pensar que éramos nuevos ricos, el milagro económico español como el milagro económico de Irlanda, el celta irlandés, y al final era un blues basado en la construcción, en el pelotazo inmobiliario y la especulación. Lo que ha ocurrido es que ha habido un adormecimiento ideológico en general en las clases populares y eso ha hecho que durante mucho tiempo en España no hubiera realmente una contestación social, como es debido. De hecho, en la época de las vacas gordas, con la burbuja inmobiliaria, es decir, el pueblo pensaba que gastaba y consumía, pero realmente estaba hipotecado. La gente para comprar viviendas hipotecaba, pero sí porque hipotecaba 30 y 40 años. Para comprar un coche lo mismo. Entonces ese era el negocio, el negocio de un crédito barato con las viviendas totalmente sobrevaloradas, o sea, pero 40 y 50 veces más que el precio real, y el negocio de la banca de Sarkozy y la banca alemana. Y los bancos de inversión internacionales. También están los de Reino Unido y por supuesto los norteamericanos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que la burbuja se ha explotado y ahora lo que nos hacen es pagar con recortes sociales del tipo de Grecia y Portugal, realmente la ruina económica que han provocado otros. No es más ni menos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los que tenemos memoria histórica, pues sabemos reaccionar. Y lo importante es que hay un movimiento ciudadano, que es el 15M, de Bocacia Real Ya, que combina personas de mi generación, las que hemos luchado contra una dictadura y hemos sabido reivindicar la democracia participativa y los derechos, y los que hemos construido el poco estado de bienestar que tenemos. Porque el estado de bienestar nuestro es inferior al francés y al alemán. El gasto social del Estado español está por debajo de la media europea. No te digo nada a Francia, Alemania y a los países de los ricos. La cobertura social, las pensiones, el salario medio profesional es una vergüenza. Entonces, ahora lo que estamos presenciando es que la juventud y la gente que ha estado durante 15 años sin ideología, que es gente de 30 para abajo, está reaccionando y se está dando el 15M, se están usando las acampadas en la Puerta del Sol y los movimientos que están yendo a Bruselas. Y Guipúzcoa, que es pequeñita, es un ejemplo. ¿Qué te parece Europa? Tenemos la representación de que Europa es Francia y Alemania. ¿Qué te parece esta pregunta? A ver, el problema de Europa es que es una Europa absolutamente monetaria y económica. Entonces, de hecho, el poder económico está basado en Alemania y en Francia. Esa es la cuestión. Entonces, al final, la Europa de los pobres, la Europa de los derechos sociales, la Europa del estado del bienestar, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial, de hecho, está haciendo aguas. O sea, lo único que en los países más pobres, como somos los periféricos, los del sur, esto se está notando antes. Pero al final, yo recuerdo lo que dijo Bertolt Brecht cuando estaba en nazismo. Decía, mira, yo no soy comunista, estoy tranquilo. Yo no soy homosexual, estoy tranquilo. Yo no soy judío, estoy tranquilo. No viene a por mí y al final fueron a por él. Bueno, pues Alemania tendrá que plantearse qué está pasando y Francia. El problema es que tenemos que dar un vuelco, es decir, la izquierda y los progresistas y los europeos tenemos que dar un vuelco, porque no nos representan. O sea, a vosotros no representa Sarkozy y a los alemanes representa la Merkel. Es decir, aquí ha invadido el neoliberalismo. ¿A qué? Aquí están los bancos de inversión, que los tienen todos los grandes bancos, también franceses, alemanes, menos los españoles, los que están manejando a través de los CDS, a través de las intulaciones, a través de la especulación, pero pura y dura, que es un casino. Están dominando el mundo. Y entonces, si nos dejamos, pues no sé lo que va a pasar. Al final tenemos que reaccionar. Entonces, el movimiento o la rebelión o la revolución no es estatal. Como mínimo es europeo, y tú lo sabes muy bien. Ya tenemos una oportunidad, de verdad, en este momento, de los corsés presupuestarios, porque Angela Merkel ha metido también un corsé de déficit cero en Alemania. Lo que pasa es que tiene una economía mejor, lo puede resistir mejor, pero ya veremos a ver Francia, y Bélgica, y fíjate cómo está Italia. Pero, es que nos tenemos que unir. Es que lo que hubo en Sittler, que yo lo digo muy mal, y lo que hubo en los momentos antiguos, lo tenemos que hacer ya. Gracias. Bien, te parece que...